Y decida mágico vellero, en el torrente de Gallino América, en el Jardín Don Chevo, en dos ríos de Colón, le corresponde la salida al maestro del canto. ¡Hablamos de la figura del maestro Erick Urriola! ¡Oiga! ¡Como no, muchachos! ¡Oiga! ¡Como no, Russo! ¡Vamos a complacer a Russo! Russo Chávez, el día 30 de abril, ¡como no! Su esposa, Lili Hernández. ¡Oiga! ¡Ya usted tiene a las mujeres que van a pelearse día! ¡Oiga! ¡Hace la cosa! ¡Oiga! ¡Como no, guitarra! ¡Oiga, Juni Bosque! ¡Hermanazo! ¡Saludos cordiales! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Me voy mañana! ¡Oh! 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 ! Hará una declaración Hará una declaración ¿Por qué no resisto ya? ¿Dónde dirá lo que está sintiendo mi corazón? A manera de ilusión se los voy a relatar Pues no quiero mencionar la mujer que a mí me mata Porque si ella se percata, su orgullo puede aumentar ¡Y ama, Guisterra! Yo pensé que iba a decir si tiene plata Filmaciones Robles, en mi mente, ahora Muchachos, esas negritas Troya, Castrellán, muchachos nuevos Bueno, ya Troya no es muy muchacho Llega la mujer bonita, mi vida Se fue con ella Chega el amor en la media Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Si el Dios da mi concepción Si el Dios da mi concepción Para ti me destinó Con tal razón vivo yo Cautivo de tu pasión Y el que es mi religión Mi tesoro, mi sendero Mi confidente sincero Mi motivo de existir Pues con deseos de vivir Nací para ti, te quiero Oiga ¿Qué se hizo Baudelio Alvarado? ¡Baudelio Alvarado! ¡Gracias! Oiga la fulita bella y el mundo si me quisiera Siempre la veo por ti, pero tú juegues a mí Siempre la veo por ti, pero tú juegues a mí Porque sin ti y tú sin mí nunca seremos felices Porque sin ti y tú sin mí nunca seremos felices ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga la fulita hermosa! Por WhatsApp pienso escribirte Por WhatsApp pienso escribirte A ti, jovencita hermosa Y hoy a través de mi prosa Mucho quisiera decirte Además quiero pedirte Que te cuides, por favor Como tú eres una flor No quiero verte, marchita Mi alma de ti necesita Un poquito de tu amor Mi alma de ti necesita Un poquito de tu amor Llora, compadre ¡Oh, guitarra! Juan Marciaga Mira, llorando ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oiga la guitarra! ¡Sómanos, muchachos! Ángel Chirú Un amigo Héctor Mariscal Un amigo Héctor Mariscal ¡Familio, hombre! Y se está llegando La Bellaquera del 23 Ahí va a salir uno Va a salir unos plomados ¡Vaiga, traya! Yo me voy Yo me voy Yo me voy Me voy mañana Venita de mi vida Y tus ojos me están matando Ya tengo el amor Ahora soy feliz Y mi corazón Solo vivo es para ti ¡Va! No sé si es que es tan bonita No sé si es que es tan bonita Que para mí es un encanto Y sufro antes de la tanto Mi corazón se marchita Amando ayerla solita He incado decirle así Que tú serás para mí Dulce, preciado tesoro Te amo, te quiero y te adoro No puedo vivir sin ti ¡Aú! ¡Juli de Zamaniego! ¡Compadre Tino! ¡Tino Chirú! ¡Cinco de agosto! ¡Compadre Víctor Magallón! Víctor Magallón y hermano Viene de los United States ¿Qué tal? Para el día 3 de noviembre Primero Dios ¡Oye, Juan Marciaga! 23 de abril Si no miramos la pata Una tradiciosa talla Tráigame gente que rinda en el retrojo Se perdió el de la jaula ¡Ya! ¡Ya, jaula! ¡Ya, jaula! ¡Ya, jaula! Si oiga la mujer bonita Mi vida se fue con ella Si oiga la mujer galana ¡Ya, jaula! Yo me enamoré Con el corazón De sus lindos ojos De sus labios rojos Que me dan pasión Yo me enamoré Con el corazón De sus lindos ojos De sus labios rojos Como que me dan ¡Ya, jaula! ¡Ya, jaula! ¡Ya, jaula! Yo me enamoré Yo no te puedo olvidar Si cuando estoy lleno Siento ganas de llenar ¡Ya, jaula! En las bases que me inspiró En las bases que me inspiró En las bases que me inspiró Eres mi mozo especial Y esa es mi vida esencial ¡Oxígeno que respiro! ¡Oxígeno que respiro! Causarás de mi suspiro Y en mi escuela Del querer Eres de amor y placer Eres de amor Tanta fuente Porque simultáneamente Me gustas mucho, mujer Porque simultáneamente Me gustas mucho, mujer ¡Vamos, muchachos! ¡Echa, traya! ¡Echa, traya! ¡Águenle! Filmaciones Robles Humildemente ¡Ahí! Filmaciones Robles Oiga, la fulita bella y hay mundo si me quisiera. Allá en la montaña, donde nace el río, tengo mi bahío, mi palomina Allá en la montaña, donde nace el río, tengo mi bahío, mi palomita Paloma, palomita, titibú, paloma, palomita, titibú Tú sabes que soy casado, tú sabes que soy casado Por ti soy bien conocido, compréndeme te lo pido, si el amor no es un pecado Tú tienes tu enamorado y no te des valor, yo pienso que lo mejor sería que tú lo olvidaras Y así entonces me brindaras un poquito de tu amor Vamos a llegar allá a las cruces, cantadas 30 de abril Dice que Ezequiel Sáenz va a ser el árbitro de las peleas de... Permiso patro, oiga, envíale un cordial saludo a Tapasolanco de las Garzas para mi compadre José Arenombe, como autor también de las Tardes de Cantadera Oiga como nombre, oiga el amigo Cisneros Yo me voy, yo me voy, yo me voy, me voy mañana Oiga, 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 oiga a la mujer tan bella Vivimos cariño mío Oiga, Chávez Vivimos, cariño mío, un amor correspondido Que aparte de ser prohibido, nos acepta un desafío Y en esas noches de frío, anhelo estar contigo Son pocos las que consigo Mientras rogando a la fiel, a este que duermes con él Pero soñando conmigo Primero Dios Se le informa a Ruso Chávez que estoy jugando adelantado Y a Juan Machiaga también Y hecha guitarra Y a Juan Machiaga Y a Juan Machiaga Y a Juan Machiaga Chuyga la mujer bonita, mi vida Se fue con ella Chuyga la mujer galana No mola Rosa Ese es el son que le gusta a mi compa, carajo Dice Ruso Después que dormamos sueños No importa que usted se vaya No importa que usted se vaya No importa que usted se vaya Sabes que yo te quiero Y morena de la boca Sin ti en el mundo soy nada Sin ti en el mundo soy nada Sin ti todo es diferente Sin ti soy pueblo, sin gente Y biblioteca archivada Después de mi madre amada Para mi eres Lo primero Lo segundo Lo tercero Y muy bien sabes por qué Porque el día que te besé Sentí un amor verdadero Cuéjalo Cuéjalo Cuéjame Cuéjame Que sí Vamos Vamos Hay que dejarnos correr Vamos muchachos Hay que ensancharte Vamos Llévese José Troya ¿Cómo se hace muchachos? Muchachos ¿Qué te quedarte? No Vamos Vamos Péjame ¡Viva! ¡Viva! Videos he Lprowad Y jeunes ¡Gracias! A cada rato la veo A cada rato la veo, tranquila, pura y divina Mujer que no se imagina, lo tanto que la veo Como en el destino creo, para mi sería un honor Ver su cuerpo seductor, sobre mi cama acostado Y disfrutar con agrado, un poquito de su amor Y disfrutar con agrado, un poquito de su amor Loco Barra ¡Hola, amigo! ¡Audilio! ¡Alvarado Guerra! ¡Cómo no! ¡Hermanazo, hombre! ¡Bienvenido! ¡Oye, Audilio! ¡Tengo guitarrita pancilla ya en la fiesta mía! Cuando se llama José Troya, va para la fiesta mía Dice, déme lo va a pagar, primero Dios Va para la suya Hombre, está dispuesto Es que mi compadre Marciana tiene fiesta en seis también Pero, el guitarrista que está allá en la esquina Se llama José Troya, va para la fiesta mía Primero, porque ya yo le pagué adelantado Así que, a Baudilio, me pago ese miembro ¿Qué dice Baudilio Corrado? Gente grande Con regimiento de alcaldedía Más lejos, por ahí Hermano, Ronzo Chávez Tiene cosas Saludos reiterados Puro sentimiento Más lejos Más lejos Dime ¡Gracias! 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 ¿Qué dice usted? ¡Gracias! Pecho de acero Cinturas de mono Hay que investigar eso ahí en el... En las redes sociales Eso está interesante No comas, no se preocupen Si el hombre... Si usted le van a pegar yo los algos de abajo, no se preocupe Ah, bueno, no hay ningún problema Eso nos hace sentir confiados Así que... Oigan, mi gente Estamos en Dos Ríos, en la festividad de la amiga Rosita y el amigo Ale Mariscal Por acá la familia Villarresta, familia Mariscal están entonces como líderes en la promoción de este gran evento En la fecha de hoy, acá en Dos Ríos, Jardín Don Chevo Oiga, hablando de Jardín Don Chevo, queremos saludar a Agustín, al amigo Chevo Así que para usted, mi hermano, estaban por ahí en la mesa de Onsen, Onsen Valdez Estaban por ahí en la mesa